Ya por lo que entiendo, este es el último día de su programa de Ciencia Viva, no sé, algunos ya extrañarán a sus papás, a sus mascotas, a sus hermanos, algunos no y quisieran quedarse aquí todo el verano o demás, pero bueno, qué bueno que tuvieron esta experiencia, la verdad es que los felicito mucho, porque pues no cualquiera, o sea, no cualquiera aprovecha la oportunidad de estar en verano y no sé, de venirse a estudiar, aprender, a ver nuevos experimentos, nuevas experiencias, a veces preferimos, pues no sé, quedarnos en nuestra casa, jugar Playstation, leer, que nos ponga nuestra mamá a trapear o algo así que les encanta hacer en vacaciones, entonces pues bueno, qué bueno que pudieron venir, espero que hayan aprovechado y que sea como esta pequeña semillita, que bueno, por lo que entiendo este es el programa de licenciatura, entonces ya supongo que tenían algún interés de ciencia desde que estudiaron, escogieron su carrera, pero pues bueno, que les sirva como para reafirmar esto y que puedan ver un poquito más a futuro qué se puede hacer. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando la carrera, teníamos esta idea de para escogerla, pues qué hace, yo estudié biotecnología, ahorita les voy a platicar de eso, pero yo estudié biotecnología y entonces pues a la hora de estudiar biotecnología, que en ese entonces no era como una carrera muy común, no era como, pregúntale a tu tío que estudió biotecnología, no era tan común, pues me puse a investigar qué podía hacer y entonces era, ah no, pues sí, clones y cruzas de variedades vegetales y cosas así y pues puedo salvar al mundo y no sé qué y llegas y álgebra y así de, uff, o sea, pues sí entiendo qué se necesita, pero yo venía a salvar al mundo, o sea, ya pásenme mi oveja y ya yo la clono. Entonces, pues bueno, siempre sirve, o sea, pues es parte del proceso y ya después tienes oportunidad de hacer otras cosas, pero siempre sirve ver, o sea, tener como esta miradita al final, que están haciendo las cosas, que estudiaron un posgrado, que están estudiando un posgrado y por eso la verdad es que los felicito. Yo les voy a platicar de a qué me he dedicado, tiene que ver con emprendimiento, pero sobre todo conseguir tu propósito. Por lo que entiendo también ustedes ya tuvieron oportunidad de ir a agrobioteca. Entonces, ya vieron cómo es una de las posibilidades cuando se estudia ciencia, pues poder emprender en negocios propios. Entonces, yo les voy a contar lo único que sé en la vida, que es mi historia, contarles cómo me ha ido y al final, pues darles algunos consejos rápidos. Siempre me gusta empezar mis pláticas con una advertencia y la advertencia es que yo no sé nada de nada. O sea, yo no les puedo decir que yo tenga la verdad absoluta de todo o de algo en especial. Lo único que yo puedo hacer es contarles mi historia, contarles cómo me fue a mí y que si acaso sirva de inspiración para ustedes. A esta plática incluye así, espero que rápido, la historia de cómo acabé donde estoy ahorita y no es con la idea de que, ah, pues es que soy bien fregón. Yo, hombre, pues me salió todo bien a la primera. No, más bien motivarlos a que, pues si hasta este güey pudo, que yo no pueda, pues cómo, ¿no? Entonces, yo no tengo nada en especial, no es que sea particularmente muy inteligente, no es que tenga grandes contactos, no es que tenga ningún apellido con herencia ni nada así, simplemente les cuento mi historia. Y también incluyo un regalito. Siempre me dice mi mamá que cuando vas a casa de alguien tienes que llevar un regalo y entonces, pues bueno, nos encanta recibirlos acá. Yo estudié aquí en el Simvestad. Entonces, pues también la considero mi casa, pero bueno, ya que vinieron a nuestra casa, les tengo un regalito al final si ustedes lo quieren y si ponen atención. Bueno, normalmente, o sea, si viajamos hace, no sé, 50, 30 años al pasado, cuando uno decidía estudiar ciencias, pues normalmente la idea o lo que tenía uno en mente era hacer investigación pública, ¿no? O sea, como que el camino natural era, pues estudio ciencia, no mucha gente estudiaba ciencia. Y entonces, era, pues me voy a ir a la UNAM, me voy a ir al Politécnico, puedo ser investigador ahí, a lo mejor en un centro de investigación y voy a estar haciendo investigación. Era como el proceso normal que teníamos. Esto también explica por qué son las ideas que tenemos de a qué se dedica alguien que estudia ciencia. Supongo que la mayoría de ustedes, y no es que todos, pues estudiaron alguna carrera científica. Me imagino biología, biotecnología, física, química, cosas así, quiero imaginar. ¿Quiénes, levante la mano, quiénes de ustedes estudiaron una de estas carreras científicas? Ok, muy bien, la gran mayoría. Ahora, ¿a cuántos de ustedes cuando llegaron con sus papás y les dijeron es que quiero ser químico, quiero ser biólogo, quiero ser biotecnólogo, quiero ser físico, quiero ser lo que sea? ¿A cuántos de ustedes, levante la mano, les dijeron que se iban a morir de hambre? No solo sus papás, sus tíos, sus abuelitos, sus primos, alguien. ¿A cuántos de ustedes les dijeron, levante la mano, sin pena? A mí me lo dijeron. A varios de nosotros y cada veces menos esperamos, pero ¿por qué? Porque nuestros papás muchas veces, o abuelos, o tíos, o algo así, tienen la idea de que esta era la única manera a la que se podía hacer ciencia, meterte a trabajar a una universidad y que a lo mejor te contrataban, a lo mejor no. Yo cuando doy pláticas a chavos que están estudiando prepa o están por escoger carrera, siempre les digo, si en su mente el problema es que se van a morir de hambre, les adelanto que no se van a morir de hambre. ¿Por qué? Porque en México nadie se muere de hambre, o sea, hace como 30 años que nadie se muere de hambre. Nos morimos de desnutrición, de muchas cosas, pero de hambre no. O sea, alguien les va a regalar una tortilla, entonces no se van a morir de hambre. Ya eso ya aliviana, ¿no? O sea, como que ya dices, ah, bueno, pues ya me puedo dedicar. Bueno, entonces, esa era primero la idea. Siempre nos vamos a dedicar a investigación y normalmente es en un centro público. Después, poco a poco, se fueron abriendo empresas que requerían carreras científicas. Entonces, ya teníamos estas dos opciones. Podíamos, pues sí, trabajar en una universidad, un centro de investigación, pero también podíamos tener algunas empresas que requirieran a alguien que estudió carreras científicas. Entonces, teníamos, por ejemplo, empresas de la industria química, mucha producción agrícola que contrataban veterinarios o tecnistas, biólogos. Poco a poco se ha ido generando y entonces teníamos estas dos ideas. Y yo los invitaría a que si ya están estudiando una carrera científica, pues no nada más cuenten como posibilidad trabajar en una institución pública, haciendo investigación, ya sea en México o fuera, ¿no? Es esta idea de, no, pues es que yo en México aquí no se puede hacer ciencia, entonces me voy a ir a Suiza, me voy a ir a Estados Unidos. Pues digo, ciertamente es una posibilidad y si eso es lo que les están llamados a hacer, háganlo, pero no es la única opción. Algo que se ha visto en años recientes y que yo es particularmente de lo que les vengo a platicar, es que se agregó una tercera ruta, que ya no nada más es trabajar en una universidad o centro de investigación, ya no nada más es trabajar para una empresa que ya existe, sino que existe un tercer camino que es emprender. Y yo, por más que me dedique a esto último, no vengo a contarles la historia de que eso es lo mejor o lo único que se puede hacer en el mundo. O sea, yo súper aprecio, estudié el doctorado en biotecnología, súper aprecio a la gente que quiere hacer ciencia, que trabaja en centros de investigación, que hace ciencia por el hecho de hacer ciencia, se necesita, súper necesario. Yo no les digo que alguna de estas tres caminos sean diferentes, sean mejores que otro, pero sí son diferentes y que lo vean como una posibilidad. O sea, no quiere decir que todos tengan que emprender siempre, pero que sepan que a lo mejor ese es un camino que no habían visto antes. Y algo de lo más interesante que ha pasado recientemente, si bien estos se veían como tres caminos separados, o soy investigador, o trabajo en una empresa, o pongo mi empresa, en realidad lo que ha pasado últimamente es que estas tres se han integrado. Entonces, cada vez es más borrosa esta idea de yo solo hago ciencia en centros públicos. Pues cada vez hay menos dinero público para hacer ciencia que nada más es para hacer un artículo, que está muy bien hacer eso, pero cada vez hay menos dinero para hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Y lo pueden ver con investigadores que seguramente han escuchado en esta semana. Pues muchos de ellos, si bien trabajan en Simvestab y de eso les pagan, pues también tienen proyectos con empresas privadas, ¿no? Y entonces está la doctora Mercedes que trabaja con la empresa del tequila. Ella investiga fenómenos biológicos del agave, pero también tiene proyectos con la industria tequilera. O sea, tienen estas interacciones. Y cada vez son más y más y más. Y aquí también entran los emprendimientos. Cada vez más se pueden hacer proyectos en donde un centro público o una empresa grande o ya establecida necesitan generar un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico, y entonces pueden contratar una empresa que se especialice en eso, o una empresa que está empezando, una empresa más pequeña. Entonces, esta idea de yo soy puramente emprendedor o yo soy puramente de la empresa, yo soy puramente investigador, cada vez se está haciendo más borroso y la idea es integrar estas tres cosas. Y ahora, si tenemos estos tres caminos que al final se mezclan todos en uno y puede ser medio complicado, pues ¿cómo decidir cuál seguir? Y entonces, este es un ejercicio que me gusta hacer con personas que están estudiando. Y les digo, imagínense que, digo, algún día voy a tener que actualizar al nuevo genio de la lámpara, pero bueno, ese es el que me tocó a mí y entonces se le pongo y ya. Imagínense que ustedes van caminando, no sé, aquí entre el Langevio y Simvestab, y se encuentran la lámpara del genio, la frotan y sale el genio. Y entonces agarra y les dice, miren, ¿normalmente qué les da un genio cuando frotan la lámpara? Tres deseos. Pero le dice, bueno, pues sí, normalmente eran tres, pero estamos en austeridad, entonces nada más te va a tocar uno. Y el deseo que te puedo conceder es que te voy a dar el trabajo que tú quieras, el que tú quieras, no importa que sea, te voy a dar el trabajo que tú quieras, porque pues todos tenemos que estar trabajando, nada más darte dinero de gratis, pues no, ni que fuéramos quien. Entonces, el trabajo que tú quieras lo vas a tener. Entonces, los invitaría a que reflexionen. Si ustedes así, tal cual, se encontraran al genio y pudieran, les pudiera dar el trabajo que quisieran, ¿qué trabajo sería? ¿Qué se dedicarían toda su vida si no se tuvieran que preocupar por el dinero? Entonces, piénsenlo, las reglas de este ejercicio, es mi trabajo ideal sería el que sea, y los invito a que de verdad lo reflexionen y lo apunten en un lugar. No importa que ese trabajo aún no exista. O sea, no sé, hay gente que ahorita es youtuber, o que le pagan por ser jugador de videojuegos profesional. Hace 10 años ese trabajo no existía, o hace 20 años ese trabajo no existía, y ahora existe. Entonces, no sabemos ni cómo van a ser los trabajos en 10 años, en 20 años. Entonces, no importa. Si su trabajo ideal ahorita no existe, no importa. Perfecto. O no importa que no sea negocio. O sea, esta idea de te vas a morir de hambre, o sea, si tú lo que quieres ser es probador de hamacas, pues órale, a lo mejor alguien te paga por eso. Habrá alguna fábrica de hamacas que requiera alguien que lo pruebe. Entonces, de verdad, los invito a que reflexionen esto, y justo de esto viene, es como pretexto para contarles mi historia. Pero cuando ustedes saben esto, o sea, cuando ustedes saben cuál sería su trabajo ideal, pueden ir trabajando en su mente cómo llegar a él. O sea, es como un barco, ¿no? O sea, no es lo mismo subirse al barco sabiendo a dónde vas a querer llegar. No es que inmediatamente vas a aparecer ya en el otro puerto que quieres, pero por lo menos sabes a dónde vas. Y te toca una tormenta, te tocan cosas, dices, bueno, por lo menos voy a donde quiero. Entonces, esa sería una reflexión. Y de verdad hay gente, o sea, a mí, en mi caso particular, esta idea, o sea, esta de cuál sería mi trabajo ideal, cuál es, cuál es, cuál es, qué puedo hacer para llegar a él, para mí era lo primero que pensaba en la mañana y lo último que pensaba en la noche, y yo creo que gracias a eso he podido hacer las cosas que he hecho. Entonces, yo les voy a platicar ahorita mi historia. Aquí, a veces, no me encanta contar mi historia, porque corro el riesgo de caerles bien gordo, pero de nuevo, véanlo con los lentes de que no es yo decirles que soy bien chido, sino si hasta yo pude, pues, ¿por qué ustedes no van a poder? Justo si alguien me hubiera hecho esta pregunta cuando yo estaba chico, pues, no hubiera sabido ni qué contestar. Obviamente, en la primaria y en la secundaria, pues, no tienes ni idea, ¿no? A lo mucho, pues, ya no estar estudiando o algo así. Y, pues, bueno, en la prepa, pude tener una beca para estudiar la prepa en el TEC de Monterrey, en Querétaro. Yo soy de Acapulco, pero por cuestiones del trabajo de mi papá, al momento de la prepa nos cambiamos a vivir a Querétaro y, entonces, pude tener una beca. Pues, yo creo que no tenían muchos acapulqueños, entonces, por eso me ayudó, no porque tuviera buen promedio. Y, entonces, pues, me metí a la prepa. Y, en realidad, ahí todavía no sabía ni qué quería hacer. Pero lo que tienen en el TEC de Monterrey, no sé si alguien sea del TEC de Monterrey o estudió la prepa en el TEC de Monterrey, una de las cosas que les admiro es que son muy buenos para vender. Entonces, en ese entonces, creo que hasta ahorita, ya después ha cambiado un poco el modelo de negocio, pero en ese entonces la prepa no era propiamente una cosa con la que ellos hicieran dinero, sino más bien eran como las fuerzas básicas, o sea, para reclutar gente para sus carreras. Entonces, lo que hacían era cada semestre, cada mes casi casi, nos enseñaban una nueva carrera y nos decían, ah, mira, pues, esta carrera puedes trabajar en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y toda la, imagínense, toda la prepa que te estuvieran diciendo todas las carreras que ellos tenían y a qué te podías dedicar. Y entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención una carrera que ellos tenían, que era agronomía. Y entonces, si en ese entonces hubiera aparecido el genio de la lámpara y me hubiera dicho, ¿qué quieres ser? Yo hubiera dicho, ser granjero. Y así me imaginaba yo, ¿no? O sea, mi overol, mi gallina, tener mi granja, y ese era mi ideal, ¿no? Dije, me encanta. Luego nos platicaban que, bueno, pues, si eres agrónomo, no nada más es trabajar en el campo, hay muchas empresas que requieren agrónomos, en Costco contratan agrónomos para no sé qué. Y no sé por qué a mí me llamaba la atención así, de, ah, pues, en Costco, mira, pues, puedo trabajar en Costco. Y entonces llego con mi mamá y le digo a mi mamá y mi papá, y les digo, ya sé qué quiero estudiar, quiero ser agrónomo. Yo quiero, porque quiero ser granjero, entonces, pues, lo que yo veo que puedo hacer para ser granjero es ser agrónomo. Me dicen, ah, bueno, tú eres de Acapulco, no tenemos rancho, la única tierra es la de abajo de las uñas. Pero, pues, date. O sea, si quieres estudiar agronomía, pues, estudia agronomía. ¿Dónde vas a estudiar agronomía? Pues, en el TEC, mamá, pues, llevo tres. Estás tú loco. O sea, no tienes promedio para beca, ni tienes dinero para no necesitar beca. No puedes estudiar en el TEC, ¿no? No nos va a alcanzar. No hay manera. Dicen, mira, tú estudia lo que quieras. Entonces, las únicas dos condiciones es que sea en Querétaro, porque, pues, nos acabábamos de cambiar de Acapulco a Querétaro, entonces decían, pues, ahorita pagar renta en otro lado, está muy difícil, no tenemos lana. Entonces, lo que sea en Querétaro y que sea público. La carrera que quieras, pero que sea pública y que sea en Querétaro, porque no tenemos dinero para gastar. No sé, algunos de ustedes a lo mejor estuvieron en una situación parecida. Y yo, chin, bueno, pues, ¿qué hago? Entonces, empecé a investigar. En ese entonces no me enteré que existía la Universidad Chapingo. O sea, es de estos casos en donde la ignorancia te lleva a donde quieres llegar. A lo mejor si yo hubiera sabido que existía Chapingo, así de que no, pues, te puedes quedar ahí, no te cuesta y todo. A lo mejor ahí hubiera acabado, pero en ese entonces no sabía que existía. Porque, pues, obviamente en el TEC no te dicen que existe Chapingo. Entonces, dije, bueno, pues, a ver qué me busco, que sea lo más cercano posible. Y entonces me compré el librote este que saca selecciones cada año de las carreras, que salen todas las carreras. Agarré la página que decía Querétaro. Y había una que decía licenciatura en biotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahorita ya es ingeniería en biotecnología, pero en ese entonces era licenciatura. Y era el segundo año, o sea, cuando yo hubiera entrado era el segundo año. Y ya se acercaban las fechas. Ya era diciembre, en enero empezaban los propedéuticos. Y entonces dije, bueno, pues esa. Tenía línea terminal en biotecnología agrícola. Dije, eso suena padre. Y en realidad dentro de mí yo decía, mira, a lo mejor ni me gusta, pero a lo mejor ya con este año que esté en la UAC, pues ya convenzo a mis papás de que ahora sí me paguen el TEC o a ver qué hago. Entonces me metí, la verdad, yo sin esperar nada de esta carrera, pero cada vez me fue gustando más. Entonces estudié la licenciatura en biotecnología en la UAC. Y cada vez me gustaba más y me gustaba más. Decía, es que esto está padrísimo. O sea, tiene más profundidad de lo que yo podría haber esperado en agronomía. No digo que no me hubiera gustado, simplemente de lo que me tocó, pues encontré lo mejorcito. Y pues como era una carrera muy nueva, teníamos oportunidad. Había unas que eran materias optativas, entonces podíamos hacer lo que queríamos. Podíamos tomar clases y queríamos hasta embellazarte o algo así. Entonces nos juntamos con varios compañeros de la carrera que también les interesaba la parte de plantas, agrícola. Entonces íbamos con profesores y les decíamos, oiga, de otras facultades, oiga, usted sabe de invernaderos en la facultad de ingeniería. Oiga, ¿y nos quiere dar una clase? Sí, está bien. Entonces nosotros nos tocaba ir a las oficinas, a secretaría académica, a dar de alta una materia. Bueno, ¿y cómo se va a llamar la materia? Nos preguntaban en la oficina. Pues no existía esa materia, ¿no? Pero, ah, pues bioingeniería. Porque es bio y es de ingeniería el maestro, entonces se va a llamar bioingeniería. Entonces nosotros íbamos haciendo nuestra carrera con materias optativas, pues más o menos como íbamos queriendo, y al final pudimos tener un montón de materias que nos interesaban mucho de la parte agrícola y de plantas. Tanto me gustó la carrera y tanto me inspiraron varios profesores, que yo en el Inter se me ocurrió la idea, o sea, de esta idea del genio de la lámpara que venía, y dije, ah, pues también quiero ser profesor. O sea, me gustaba explicarles a mis compañeros, me gustaba trabajar, explicarles, ver. Y la verdad, dentro de mí también tenía esta idea de, pues si eres maestro y tienes plaza, pues no te corren, ¿no? Entonces también era algo que me motivaba. Y entonces en mi mente dije, bueno, puedo ser, este es Indiana Jones, ¿no? Que era profesor de la universidad, y entonces yo decía, yo puedo ser como Indiana Jones, o sea, puedo tener mi granja de granjero, pero también dar clases. Y tenía varios profesores que hacían eso. Un doctor, chavita, que en su casa tenía un cultivo gigantesco de duraznos, y es la máxima autoridad en México para el cultivo de duraznos. Entonces yo decía, pues así puedo ser yo, ¿no? O sea, tener mi cultivo de lo que sea y seguir dando clases, y entonces tengo estas dos cosas, ser granjero, ser profesor, ser granjero, ser profesor. Veía a todos los profesores de la universidad y decía, ok, ¿qué necesito yo para ser profesor? Pues todos tienen doctorado, pues yo necesito tener doctorado. No porque quisiera tener el doctorado, sino porque necesitaba el doctor antes de mi nombre para poder dar clases en la UAC. Entonces dije, pues me meto a estudiar una maestría y un doctorado. La verdad nunca, en mi mente nunca fue así como la idea de, me voy a meter porque quiero la ciencia y salvar al mundo. Yo, para mí era como una herramienta, era una cosa que necesitaba para llegar a mi objetivo. Y dije, pues como en realidad, pues es como algo que yo quiero hacer, no tanto por la maestría, sino por lo de después, pues voy a buscarme proyectos que me gusten. Y entonces trabajé en un proyecto de licenciatura, mi tesis de licenciatura la hice aquí también en Simvestab. Bueno, yo llegué desde 2008 a hacer un verano. Después hice mi tesis de licenciatura aquí en Simvestab con algo de, como bioenergéticos. Después la maestría la hice en un proyecto de mejoramiento genético de maíces azules y el doctorado, cuando estaba acabando la maestría, me dice mi asesor, ah, pues vamos a seguirle con lo de los maíces azules. Y así, no, pues ya me interesó otra cosa. Entonces me interesaba más agricultura orgánica y hice mi doctorado en agricultura orgánica. Ya estando aquí, o sea, aunque no era la idea en un inicio ser científico, pues ya estando aquí conviviendo con científicos, viendo a qué se dedicaban, también dije, ay, pues puedo, bueno, ahorita no les voy a contar eso, puedo ser científico, ¿no? Entonces, pues ahí salieron unos articulitos y ahí ya estábamos. Estas fotos súper fingidas que algún día les va a tocar que les tomen, es como que estás haciendo algo, es como que ves la hoja y cosas, ah, pues Toño me tomó esta, o sea, nunca pipeteen así, por favor, pero pues así sale bien para la foto. Entonces dije, ay, pues también puedo ser científico, ¿no? Granjero, científico, profesor, eh, sí se lleva, chance y puedo estar haciendo una cosa así. Y en eso, o sea, si mis proyectos, pues eran proyectos que me interesaran, que me divirtieran, que me entretuvieran para la maestría y el doctorado, salió una convocatoria de esto que se llama ICA, que es Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que decía, preséntanos un proyecto y, eh, si es ganas, puedes irlo a presentar a Canadá. Y pues yo tenía ganas de ir a Canadá y, pues siendo acapulqueño, obviamente, nunca había visto la nieve, entonces yo dije, pues quiero ir a ver la nieve, voy a participar. Y entonces, mi proyecto de agricultura orgánica tenía que ver con una técnica que nos permitía ver las diferencias entre cultivos orgánicos y convencionales, o sea, ver si un jitomate orgánico o convencional biológicamente y metabólicamente era diferente. Hicimos una técnica tan buena que ya nos permitía ver muestras a ciegas, pruebas a ciegas, o sea, tú me dabas un jitomate y yo, sin saber yo de dónde venía, y te puedo decir si era orgánico o no. Entonces, ese era mi proyecto y era mi proyecto de doctorado, así que mientras puedo ser doctor e irme a trabajar a la UAC. Y entonces, era el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, dije, cooperación agrícola, aduanas, ¿qué tal si les digo que lo que yo hice pues lo podemos poner en la aduana, y entonces ver si los orgánicos, los tomates que exportamos de México a Canadá puedan ser orgánicos o no? Pues no sé, les gustó el proyecto y entonces gané. Lo malo es que fue en julio, entonces no me tocó ver la nieve, pero ya después tuve chance de ver la nieve. Entonces, pues me gustó esta parte, pues imagínense un viaje todo pagado a Canadá, yo muy feliz, y regresen. En ese entonces también coincidió que pues por algo se hizo como medio famosillo el premio, digo, no en el mundo, sino aquí en el CIMBestad, entonces pues que si había que dar una plática para estudiantes, pues que vaya el menso que ganó el premio, que hay que vienen alguien del periódico, pues que vayan y que va el que ganó el premio. Entonces, como que empezó a salir eso y pues nada más. O sea, hasta ahí era y yo, ah, pues muy bien, regreso a mi vida, hago mi proyecto de doctorado y ya estuvo. Salió otra convocatoria que se llamaba el IDEA for Biz, que era una convocatoria de todos los CIMBestabs de México, en donde era cómo conviertes tu proyecto de doctorado en una empresa. Yo no tenía, o sea, si se fijan aquí de mis ideas, en ninguna hasta ahí estaba ser empresario ni nada. Entonces, yo ni quería participar, pero mi profesor insistía, participa, participa, mira, ya ganaste, participa, participa, y yo la verdad no quería, o sea, no era mi llamado, no quería, no quería. Insistieron, insistieron, así literal, no está aquí Axel, ¿verdad? No. Entonces, literalmente le daba la vuelta en el pasillo, ¿no? O sea, lo veía y así de no, 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 mejor me paso por otro lado, porque yo no quería hacer empresa, nada más me iba a distraer de lo que quería, no quería. Entonces, la convocatoria cerraba el viernes, y entonces, pues ya no metí nada. El lunes, dije, pues ya no me tengo que esconder, Ya se acabó. Llega el profesor y me dice, oye, ¿aplicaste? Le digo, no, fíjate, ya se cerró la convocatoria, ni modo. Dice, ah, no, me acaban de avisar que se abrió todavía hoy, participa. Y yo así, ay, bueno, pues ese mismo día, o sea, no el día que cerraba la convocatoria, un día después, ahí estoy llenando, agarré la misma cosa que había mandado, y entonces dije, bueno, pues quieren que sea negocio, pues ya les cobro, o sea, estos de las aduanas les cobro, ya es un negocio. Así era lo que yo entendía que era un negocio. Y que nos dicen, ay, pues ya fuiste semifinalista del proyecto, ¿no? Te seleccionaron para ser semifinalista, y el lunes que sigue tienes que presentar en México, en Zacatenco, tu proyecto. Yo todavía de payaso, pues no quería. No, no puedo ir a Zacatenco, estoy muy ocupado, no puedo. Bueno, no importa, mira, por videoconferencia, lo puedes hacer. Bueno, ándale. Y le acabé haciendo la presentación ese día, fue un desastre mi presentación, porque como era en Skype, pues pusieron, háganme cuenta la computadora acá, y entonces yo veía para allá, pero no veía que estaba presentando, o sea, les mandé la presentación, pero quién sabe en qué diapositiva iba, dije, ya, acabó. Dicen, ¿qué crees? Que ahora eres finalista, ¿no? Entonces, dije, ah, bueno. ¿Y en qué consistía ser finalista? Era que eran cinco finalistas, y de los cinco iban a escoger tres ganadores. No había primero, segundo y tercer lugar, sino que eran tres ganadores. ¿En mi mente qué fue? O sea, no es que estén escogiendo tres ganadores, están escogiendo dos que no ganan, y ya por orgullo ya no quiero ser de los que no ganan, O sea, digo, ya quedarte de los cinco, quedarte, nah, dije, ahora sí ya quiero ganar, o sea, ya ahora sí en la final ya quiero ganar. Entonces buscamos asesoría, con gente de la agrobioteca y todo, preparamos bien, ahí tuve que juntarme con otros socios, unos amigos, de laboratorio, de otro laboratorio, para armar el proyecto, ya mejor, y ganamos. Y entonces, en ese entonces ganar era que te daban 500 mil pesos, para empezar tu empresa. Ahí aprendí dos cosas, aprendí que todavía, o sea, que importa mucho tener los socios, y que puedes hacer cosas al final, así como en el último momento ya a veces funciona, pero también aprendí, sobre todo, que el dinero no resuelve los problemas. Muchas veces como emprendedores, pensamos que con dinero ya estuvo, y no. Este dinero se volvió nada, o sea, se perdió, o sea, no se perdió, pues, sí existió, pero no se ocupó en nada que fuera de provecho, porque no teníamos un plan claro de qué hacer con ese dinero. Digo, pudimos presentar el proyecto en Italia, parte de ese dinero se fue en eso, pero pues acabamos comprando reactivos que no siempre se usaron, haciendo cosas que no necesariamente nos servían para un objetivo, porque pues teníamos el dinero, pero no teníamos el plan. Pero pues bueno, como quiera teníamos una empresa, entonces ahí fue cuando dije, oye, pues aquí puedo generar buen impacto, ¿no? Imagínense, pues ni siquiera que habíamos acabado el doctorado, ninguno de los tres, ni nada, y ya teníamos una empresa, y estábamos contratando gente del CIMBESTAB egresado. Se sentía bien padre, ¿no? O sea, no solo no estar buscando trabajo, sino poder contratar gente de acá, entonces dije, pues es una buena oportunidad de estar haciendo, pues generar un impacto. Esta empresa sigue más como área de servicios dentro de CIMBESTAB, como se desarrolló la tecnología en CIMBESTAB, se quedó como área de servicios de CIMBESTAB, pero junto con uno de mis socios, que es Diosa Fad, y otros dos, Sheila y Obed, decidimos después poner otra empresa. O sea, yo el primero, el negado a tener una empresa, ahora ya quería tener la mía, y entonces hicimos input. Lo que hacíamos era apoyar a pequeños productores agrícolas, a que pudieran vender sus productos a mejor precio en mercados de alto valor. Esta empresa sigue. Ahorita apoyan más de 300 familias de todo México. Entonces ya tenía mi otra empresa. En ese entonces, o sea, cuando empecé a tener mi empresa, pues yo seguía con la idea de que quería ser profesor. Entonces salió una posibilidad de dar unas materias en la Universidad Politécnica del Bicentenario, que está en Silao. Entonces, pues dije, ah, pues está padrísimo. Tomaba las clases, o sea, escogía dar clases de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces tenía que estar súper temprano en Silao. Entonces yo a las 9 de la mañana ya me desocupaba y podía venir al doctorado y a seguir con mi empresa. De mi universidad, que pues siempre, o sea, llevé buena relación y siempre les decía, no, pues cuando tenga el doctorado me van a contratar y nada más como que me daban el avión. Cuando vieron que tenía empresa, resulta que me invitaron porque habían construido un parque biotecnológico, un edificio que se llama parque biotecnológico, con dinero público y cuando haces algo con dinero público, tienes que justificarlo. Y una de las cosas que decían es, ay, vamos a dar un diplomado en bionegocios. Pues resulta que construyeron el edificio y no tenía nadie que diera el diplomado en bionegocios. Entonces dicen, ay, pues tú eres biotecnólogo y tienes un negocio, pues da un diplomado en bionegocios. No sabía nada de dar ese tipo de clases, pero me acerqué con los de Agrobiotec, que me habían ayudado a mí. Entonces dije, vas a hacer algo parecido. Y pues bueno, ya estaba dando clases y estaba cumpliendo con mi, la idea de ser profesor. Luego pudimos presentar en Italia, incubamos nuestra empresa en Startup México, ganamos Slush, que es una competencia de Finlandia, y nos nombraron uno de los 10 innovadores de menos de 35 años del MIT. Entonces, pues nos estaba yendo muy bien. Entonces, iba aprendiendo cosas del negocio, cosas del negocio, y surgió una oportunidad con una cosa que les voy a platicar ahorita, que es el Kitchener Food Fellowship. Más adelante les voy a platicar a qué nos dedicamos, pero básicamente a qué me dedico ahorita, ya acabé el doctorado, pero a qué me dedico, cuál es mi día con día. Yo me dedico a buscar proyectos en todo México y Latinoamérica, para invertir dinero en ellos, dinero del Kitchener Food Fellowship. Entonces, me toca ver y asesorar, no sé, más de 400 proyectos al año, viajar un chorro por todos lados, para básicamente buscar los mejores proyectos de emprendimiento, que tengan que ver con seguridad alimentaria, en México y Latinoamérica. Entonces, si se fijan, pues de todas estas como ideas, sueños, objetivos, o lo que sea, pues en realidad pude ir cumpliéndolos todos, en diferentes medidas. La parte de ser granjero, pues todavía no tengo mis tierras propias para poder producir, pero con Infood me tocaba trabajar con ellos. Infood sigue, yo ya no estoy, porque ya trabajo en la fundación, pero sigue, y pues me tocaba trabajar con, les digo, más de 300 agricultores de todo México, entonces cumplía esta parte. La parte de ser profesor, pues también la llegué a cumplir. Ser científico, pues no mucho, o sea, no, digo, publiqué mi artículo del doctorado, pero pues como quiera soy doctor, no sé, eso de algo ha de servir, o al menos no ha de estorbar. Y pues en la idea de voy a ser empresario, pues actualmente tengo tres empresas propias, soy inversionista de nueve y asesor de un mundo. Y la ventaja que he tenido, lo que más me gusta de esto, es que no ha sido a expensas, o sea, poder cumplir estas metas no ha sido a expensas de tener vida familiar, entonces pues me casé, y pues en vez de que me perjudique trabajar en esto, pues me ayudan, pues podemos andar ahí por todo el mundo, son los países que nos ha tocado conocer juntos, entonces me voy con mi esposa y cargamos, ahorita ya tengo una bebé de siete meses, entonces también cargamos con la bebé de siete meses, a los siete meses creo que ya ha viajado más que yo en treinta años, una cosa así. Entonces pues bueno, es algo que me ha permitido. ¿Tengo algo especial? O sea, ¿soy particularmente inteligente? Pues no, alguien que me haya echado la mano, pues mucha gente, pero nadie así como que me lo pusiera así en bandeja, y órale, da clases y ya. Lo único que creo que me ha permitido poder cumplir estas metas es que tenía claro qué quería, o sea, sabía que quería ser profesor y para eso tenía que tener un posgrado, sabía que quería ser empresario y para eso me tenía que preparar, sabía que quería ser granjero y que para eso tenía que tomar las materias que tenían que ver con agricultura. La he regado muchísimo, o sea, la verdad muchísimo, esto pues se cuenta muy fácil, pero la he regado muchísimo, pero la idea de por lo menos saber qué quiero, hacia dónde quiero llegar, de verdad yo creo que esa sí ha sido la diferencia, con por lo menos varios compañeros de la carrera que se metieron a estudiar porque sonaba padre y siguen sin saber como qué quieren hacer. Ahora, esta es la historia en donde espero no haberles caído gordo y por lo menos motivarlos a que si hasta él pudo, ¿por qué yo no? Y pues ahora sí ya vamos a platicarles rapidísimo, tenemos como 20 minutitos para platicarles, y ahora sí la parte de emprendimiento. Les decía, yo a lo que me dedico es a ver un montón de proyectos, y invertir en algunos, decidir o ayudar a algunos que no están listos para inversión, ayudarlos a que estén más o menos listos para inversión, entonces, tiene que ver con, cómo les ayudamos a que sean exitosos. Entonces, ¿cómo se define una persona exitosa? O sea, ¿cómo sabemos que una persona es exitosa o no? ¿Cómo se les ocurre? Y exactamente ese es mi punto, o sea, cada quien podemos tener una definición diferente de qué es el éxito, y al tener definiciones diferentes, es como que quisiéramos llegar a Tepeji del Río y cada quien tenemos una definición diferente de qué es un Tepeji, ¿no? O sea, pues es como complicadísimo. A veces podemos pensar que, y dicen, pues, ¿cómo le hago si no hay ni siquiera una definición de qué puede ser ser éxito? Una forma, digamos, algo que puede ser un poco más sencillo de explicar que es una cosa exitosa, es una empresa exitosa, o sea, ¿cómo sabemos si una empresa es exitosa o no? ¿Cómo se les ocurre ya hablando, o sea, simplificándolo? Como personas es más complejo, pero ¿cómo podemos saber si una empresa es exitosa o no? A ver, ahí va. Pues, ¿por qué le va bien? ¿Y qué es que le vaya bien? Que si es una empresa, pues, es proveedora de servicio, entonces, pues, siempre tiene, siempre tiene dinero, clientes. Ok, puede ser una opción que tenga clientes. Bueno, tengo entendido que todas las empresas deben tener una misión, una visión, entonces yo creo que se define como exitosa cuando la empresa está cumpliendo fielmente su visión y su misión. Ok, definitivamente esa es parte de la definición, ahí atrás vamos a ver otra. Porque igual antes de tener una empresa, debes de saber también estrategias, porque puede ser que llegue un punto de vida en el que, como dicen, una empresa nace, crece, pero antes de crecer puede ser que llegue un punto en el que ya no va, poder brincar otros cuatro, dos años más de tiempo de vida para saber si es exitosa. Y depende mucho de las estrategias, porque puede ser que tengas la competencia, pero tú manejes prácticamente los mismos, los mismos objetivos podría ser para llegar a un punto de venta. Pero si tienes estrategias ya puntuales de que si un producto es similar al tuyo, pero tal vez el costo o los, no sé, o la materia prima que le vas a agregar o le vas a poner o le vas a quitar, pues va a ser la diferencia en el mercado. Y ya la gente más que nada se va igual en la calidad. Por eso podría ser un, bueno, mi punto sería una empresa exitosa. Ok, entonces hablamos de muchísimas definiciones, ¿no? Hablamos de calidad, de objetivos, de misión, de ganancias, de clientes. Y también es súper difícil definir una empresa exitosa. O sea, con todo y que podríamos pensar, pues es una empresa, no es una persona. Algunas personas creen que podemos definir una empresa exitosa en base a cuánto dinero puede generar. Y ciertamente sería algo interesante. Por ejemplo, vamos a pensar que una empresa X, la empresa que sea, les digo que vende 100 mil pesos semanales. ¿Es una empresa exitosa o no es una empresa exitosa? Depende, ¿de qué depende? De muchísimas cosas. Imagínense que les digo que Pemex vende 100 mil pesos semanales. ¿Es exitoso? Pues no, dice, oye, todo lo que gastamos, toda la inversión, todas las plantas, todas las gasolineras, todo, todo, para que vendas eso, pues no está siendo exitosa. ¿Un puesto de limonadas que vende 100 mil pesos semanales? Por lo menos en cuanto al dinero, sí, ¿no? O sea, digo, existen muchas otras cosas por las que no podría ser exitosa. Pero imagínense si hasta con dinero, con números y en empresas que podríamos pensar que es lo más frío del mundo, es difícil definir el éxito, por lo menos con dinero, pues como personas, pues todavía es más difícil definirlo y depende de cada quien. Entonces, ¿para qué vamos a poner una empresa? Pues no necesariamente por el dinero, porque pues eso no es lo que nos hace exitosos, sino muchas otras cosas. Aquí está la receta infalible. Si ustedes de verdad de repente ahorita están en una idea de, es que quiero tener mucho dinero, esta es la receta infalible de nueve pasos, infalible, para no ganar dinero, ganar mucho dinero, o sea, cantidades groseras de dinero. Ahí está, nueve pasos. Son los nueve pasos que les pide el INE para abrir un partido político. Y resulta que es un año, o sea, el trámite se hace un año después de que sean las elecciones, o sea, este es su año, si ahorita quieren ganar así muchísimo dinero, abran su partido político, ahora es cuando y son nueve pasos. ¿Van a ganar mucho dinero teniendo un partido político? Sí, seguro que sí, o sea, ¿cuándo han visto un partido político pobre? Nunca, no existen. Entonces, pero no es el objetivo de todos, no todos queremos nada más mucho dinero, a costa de como sea, y tener nuestro partido político, va un poco más allá. ¿Qué pasa? Que si nos empezamos a preocupar por ganar dinero por como sea, a como dé lugar, pues generamos consecuencias. ¿Qué consecuencias nos ha traído esta idea de ganar dinero por ganar dinero? Pues muchísimo. Desigualdad, contaminación, corrupción, muchísimas cosas que es ganar dinero por ganar dinero. Ganar dinero no es malo, es bueno ganar dinero, pero ganarlo solo por ganarlo, no necesariamente, porque nos hace tomar decisiones muy feas, o sea, pues oye, pues quiero ganar dinero, pero tengo que transar a alguien, bueno, lo importante es ganar dinero y ya esto. Entonces, no es la idea. Y esto, pues nos ha generado muchos problemas, muchas problemáticas, y entonces, pues no podemos solucionar un problema aumentando sus causas. No podemos decir, ah, es que está muy mala corrupción, deja, para eso soy más corrupto. Pues no, o sea, no debería de ser, y en cambio así muchas veces le hacemos, ¿no? Me van a transar, pues yo transo antes de que me trancen, y pues no está bien, o sea, poner una empresa tiene que ir mucho más lejos, que esto. Tiene que ver con el propósito. ¿Qué son estos? Glóbulos rojos. Muy bien, sus profesores de biología celular o lo que sea, están orgullosos de ustedes. ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? Transportan oxígeno y hemoglobina. ¿Y qué va a pasar si ustedes un día dejan de producir glóbulos rojos? Se mueren, ¿no? O sea, pasando por una etapa muy fea que se ponen ustedes como azul morado, ¿no? Pero eventualmente se mueren. Entonces, ¿son importantes los glóbulos rojos? Sí. Y si no los hacen, se mueren. Ahora, ¿los glóbulos rojos son su razón de vivir? ¿Son su motivación de vivir? ¿Ustedes están vivos para producir glóbulos rojos? No, o sea, ¿cuántos de ustedes cuando regresan de una fiesta, su mamá, su papá les pregunta, oye, ¿cómo cuántos glóbulos rojos hiciste? Pues no, cuando estás quedando bien con el novio, con la novia, oye, pues tú más o menos, ¿cómo cuántos glóbulos rojos vienes manejando? Pues no, o sea, es ilógico, son súper importantes, pero no son nuestra razón de vivir. Igual debe de ser con el dinero y una empresa. Una empresa que no hace dinero, o sea, como una empresa que no hiciera glóbulos rojos, se va a morir. Es súper importante que haga dinero, pero no debe de ser su razón. ¿Cuál es su propósito en la vida, o su razón de vivir? Pues cada quien tendrá uno, pero no es hacer glóbulos rojos. Igual este, una empresa debe de producir dinero, pero debe de cumplir su propósito. O sea, es más allá de sólo producir dinero. Eso es algo que se necesita, pero no es lo único para lo que existe. Está bien fácil, y entonces, ¿cómo sé cuál es mi propósito? A alguien se le ocurre cómo podemos descubrir nuestro propósito en la vida. Digo, es filosofía súper profunda, pero en realidad se resuelve bien fácil. Tiene que ver con preguntarse ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, ustedes están, tomaron esta semana y están ahorita escuchando un mono que vino a hablarles porque les pusieron. ¿Para qué lo están escuchando? No, pues para, no sé, pues nada más para pasar el rato y esperarnos a que sea el coffee break. Vamos a pensar que ustedes están estudiando y entonces de repente se tienen que parar, seguramente a algunos de ustedes les tocará pararse a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, para ir a clase de biología, de álgebra, cálculo o algo así. ¿Para qué? ¿Para qué se despiertan temprano para ir a clases? A lo mejor, pues para aprender, ¿no? ¿Y para qué quieres aprender? Pues para no reprobar y ¿para qué quieres no reprobar? Pues para graduarme y ¿para qué quieres graduarte? Pues para estudiar una maestría o para tener un mejor trabajo y ¿para qué quieres un mejor trabajo? Y así te vas. Este ejercicio lo han hecho con los trabajos más complicados del mundo. Por ejemplo, ser boxeador. Los boxeadores, o sea, ser boxeador es el deporte más difícil del mundo. Imagínense que tienen que tener fuerza para pegar, tienen que tener agilidad, tienen que tener más resistencia que un maratonista, tienen que tener estrategia como de ajedrecista y todo mientras otro mono te está pegando en la cabeza, ¿no? O sea, es el deporte más difícil que hay en el mundo. Y entonces tienen que entrenar muchísimo y típica escena, ¿no? De película de box, ahí subiendo la marquesa, con el frío a las 5 de la mañana, corriendo. Y entonces les preguntan, bueno, ¿para qué estás entrenando tan duro? Pues para ganar y ¿para qué quieres ganar? Para ser campeón del mundo. ¿Y para qué quieres ser campeón del mundo? Para ganar dinero. Y luego dicen, bueno, ¿pero para qué quieres ganar dinero? Y casi invariablemente la respuesta es, para comprarle su casa a mi jefecita. Y está padre, está muy bien. Entonces le preguntan, oye, ¿y para qué quieres comprarle la casa a tu jefecita? Pues para que estés segura y tranquila. ¿Y para qué quieres que estés segura y tranquila? Pues, pues no sé, o sea, vaya, no tengo palabras para explicarlo, solo a mí me hace mucho sentido. Cuando ustedes llegan a esta respuesta del para qué y para qué, a donde ya no pueden contestarla, o sea, donde ya no hay palabras para decirlo, sino que a ustedes ya les hace mucho sentido, ese es su propósito. Neurológicamente tiene que ver con que ya pasaron en su cerebro, o sea, el cerebro está como en capas y entonces está el cerebro reptiliano, ¿no? El de nada más no te mueras, después el cerebro como changuito, ¿no? Y después el cerebro humano. Entonces cuando llegan a, o sea, atraviesan esa parte de afuera del cerebro y llegan a su cerebro changuito, el cerebro changuito no sabe hablar. Entonces es así como, pues no sé, pero a mí me hace mucho sentido. O sea, es como, me cayó gordo este, ¿por qué? Pues no sé, no lo puedo explicar, pero me cayó gordo. Ese es su cerebro changuito hablando. Entonces cuando llegan a su cerebro changuito, ese puede ser su propósito. Y ustedes pueden tener muchísimos propósitos, propósitos profesionales, propósitos personales, como hijos, como hermanos, como tíos, como lo que sea, pues pueden tener muchos propósitos. Y básicamente es eso, cuando tú ya no puedes explicar con palabras para qué es algo, pero te hace mucho sentido. Entonces ya que tienes eso, tu propósito como persona, pues puedes tener tu propósito como proyecto. O sea, si tu propósito es salvar a todos los perritos del mundo, ¿por qué? Pues no sé, pero ese es mi propósito. Pues no vas a tener una empresa que se dedique a Cruella, débil S.A., y hacer chalecos con perritos. Pues no haría lógica. Sin embargo, eso pasa muy seguido. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún profesor, desde el kinder hasta la universidad, que lo ven y dicen, es que odia ser profesor, ¿no? O sea, le caen gordos los niños, le caen gordos enseñar. ¿Por qué? Es porque su propósito como profesional y su propósito como persona, pues no están alineados. Entonces lo que tendrían que hacer es, búsquense un proyecto, que puede ser ser investigador, trabajar en una empresa, tener su propia empresa, pero que esté alineado con el propósito de lo que ustedes quieren. ¿Para qué están haciendo? Propósito de una empresa sustentable no puede ser egoísta. O sea, no puede ser nada más yo quiero ser lo máximo del mundo, sino cómo vas a compartirlo a los demás. A veces no se cumple el propósito, pero hay que seguir intentando, porque mejor un propósito no cumplido que no tener propósito. Imagínense como propósito de año nuevo, ¿no? Quiero bajar de peso y quiero bajar de peso. Bueno, a lo mejor no bajas de peso, pero por lo menos no engordas. ¿No? O sea, y si no dices, bueno, pues sí engorde, pero ya el año que viene, ya corrijo. Pues mejor tener un propósito no cumplido que para nada tener propósito y andar viendo a dónde nos llevan las cosas. Y pues un propósito le acaba dando identidad a una persona y eventualmente, si tienen una empresa, a una empresa. si van a tener alguna vez una empresa, o sea, si alguna vez se juntan con unos amigos, quieren como empezar un proyecto de emprendimiento, y emprender no solo es una empresa, o sea, pueden emprender un viaje, pueden emprender una familia, lo que sea. Mi recomendación antes de que empiecen algo es platicar con la almohada, o sea, averiguar, a ver cuál, como persona, cuál es mi propósito, o sea, profesional, personal y todo, qué es lo que quiero lograr. Para algunos será viajar por todo el mundo, y para qué quieres viajar por todo el mundo, pues no sé, pero eso quiere. Para otros será al revés, quedarse en su casa, entonces, y no salir y como desarrollarme espiritualmente, entonces, pues no va a ser lo mismo, si quieres viajar por todo el mundo, pues a lo mejor no seas minero, ¿no? Pues es que te vas a ir a meter a un hoyo probablemente. Si lo que quieres es quedarte en tu casa, pues no seas piloto de avión, porque pues ahí vas a andar viajando por todo el mundo. Entonces, platicar con la almohada, ¿no? Para encontrar cuál es tu propósito, platicar con tus socios, que no nada más tienen que ser de empresa, ¿no? O sea, puede ser con quien quieras empezar un equipo de fútbol, o lo que sea, platicar con ellos, para ver cómo se alinean los propósitos. Y los propósitos, y los puedo decir por experiencia de muchos proyectos que me ha tocado ver, si los propósitos de los socios o de los participantes en un proyecto no están alineados, uno quiere solo viajar y otro quiere solo quedarse en su casa y choca, o sea, y no hay manera de conciliar los dos, normalmente no funcionan, entonces tienen que platicarlo, y escribir o dibujar ese propósito que tengan como empresa, como proyecto, grandote, o sea, que les recuerde para qué están haciendo lo que están haciendo. Y entonces, ¿cómo se define una persona o una empresa exitosa? Aquella que cumple o está camino a cumplir su propósito. Claro, era lo que decían, o sea, no necesariamente tiene que ver con hacer muchísimo dinero, necesitan hacer dinero para ser sustentables, y no andar viviendo de becas, o de que alguien les dé una moneda en la calle, pero pues por lo menos son exitosos porque están cumpliendo su propósito. Unas reflexiones rápidas sobre emprendimiento de empresas, o sea, emprender yo siempre les digo que no es eso, o sea, emprender no es poner empresa, emprender por definición del diccionario, es empezar cualquier cosa que valga la pena. Entonces, empezar una empresa, pues sí, ciertamente es algo que vale la pena. ¿Qué es esto? Muy bien. Entonces, más o menos haciéndoles la cuenta, o sea, si ustedes se dedicaran a producir maíz, o quisieran vender maíz, más o menos cuesta 2,500 pesos la tonelada, a veces más, a veces menos, por ahí se anda, 2,500 pesos la tonelada, o sea, 2,50 pesos el kilo de maíz, que más o menos haciendo la cuenta de cuántos gramos puedes sacar por una mazorca y todo, más o menos estás ganando 20 centavos, por mazorca de maíz. Entonces, el chiste es, pues tener muchas mazorcas, ¿no?, para generar mucho dinero. Entonces, ¿es negocio vender maíz? Pues más o menos, a veces sí, a veces no, depende. ¿Qué es esto? Elote preparado. Espero que todos alguna vez en la vida ya han probado un elote preparado. ¿Cuánto cuesta un elote preparado de donde son ustedes? 20, 15, por ahí, ¿no? Aquí me vi, súper barato, vamos a pensar que en Irapuato pudieras comprar un elote en 12 pesos. ¿Qué les conviene más? ¿Vender la mazorca? O sea, al final esto es una mazorca, y de hecho hasta podríamos pensar que puede ser mejor negocio, porque pues este lo cosechas antes, ¿no? Este te tienes que esperar a que se seque, son como dos meses después, que el, bueno, este lo cosechas dos meses antes que este, y entonces lo ponen. 12 pesos el elote. ¿Qué conviene más? ¿Vender el elote o vender la mazorca? El elote, y luego me dicen, ¿no? Sería con conocimiento acá de contabilidad. Pero lleva gastos el elote, y ciertamente lleva gastos. O sea, a lo mejor, ay, ¿dónde está? A lo mejor sí, le tienes que invertir a cada elote, o sea, le tienes que pagar el palito del elote, la servilleta, la mayonesa, el queso, el chile. Claro que lleva una inversión, y aquí me vi súper alto, vamos a pensar que inviertes 5 pesos por elote, entre el gas, el agua, la bicicleta, todo, órale, va. Pero de todas formas te queda más ganancia, o sea, ¿cuánto te tendrías que gastar para que te bajaras hasta 20 centavos? Muchísimo. Siempre es más negocio, meterle un proceso, hacer algo que mejore las cosas. Ahora, ¿qué pasa con estos 5 pesos de inversión? O sea, esto que yo gasté del palito, de la mayonesa, del queso, del chile. ¿Ese dinero se perdió? ¿Quién se quedó con ese dinero? El que vendió las cosas. O sea, en resumen, ¿quién se quedó con ese dinero? México. O sea, el mono que te venda el palito, la compañía que hace la mayonesa, los que hacen el queso, que hace la bicicleta, la compañía que te dio el gas, así es como se mueve la economía de un país. O sea, no solo vendo esto y ahí acabó, sino sí, yo estoy ganando, pero también le estoy dando a los demás a ganar. Y así es como se mueve la economía. O sea, piensen en eso. Cuando, si algún día van a empezar una empresa o algo, ¿cómo puedo hacer para que todos los demás estemos gastando? Es una reflexión, porque también la pregunta que más me hacen cuando acabo de dar una plática con estudiantes, es, pues, es que a mí me interesa mucho poner un negocio, pero ¿cómo empiezo? Y entonces me gusta esta historia, porque, pues, este, normalmente muchas pláticas las doy en León, entonces, este, pues en León hacen zapatos y me gusta contar la historia con los zapatos. Y aparte el viejito este se ve como bien cool, ¿no? Entonces, la historia es de que imagínense que ustedes son zapateros, o sea, tienen su tallercito de hacer zapatos, y de repente, pues son este señor, y de repente, no sé, se abre el cielo, bajan los ángeles, algo, y les dice, tu propósito en la vida ahora es hacer el mejor zapato del mundo. O sea, y tú dices, no, pues sí, o sea, mi meta es hacer el mejor zapato del mundo. Y entonces, te lo crees y piensas, sí, ese es mi propósito. Vas y compras el mejor cuero del mundo, y la mejor máquina, y el mejor hilo, y aprendes las mejores técnicas, y a lo mejor hasta dejas de hacer los demás zapatos que estabas haciendo. Y te dedicas a ser el mejor zapato del mundo. Y para ser el mejor zapato del mundo, pues te va a llevar tiempo. Entonces, vamos a pensar que estás un año, estás dos años trabajando, porque vas a cumplir tu meta, que es hacer el mejor zapato del mundo. Después de dos años, dos años y medio, tienes el mejor zapato del mundo, y sales de tu taller, y ahora sí le dices al mundo, mundo, agárrense, ahora sí tengo el mejor zapato del mundo, ¿quién me compra mi zapato? Pasa la primera persona, enfrente de su taller, y le dices, mira, tengo el mejor zapato del mundo, cómpramelo. Pues no necesariamente se los va a comprar, ¿por qué? Pues a lo mejor le queda grande, entonces no está cómodo, no es el mejor zapato. O le queda chico, y no es el mejor zapato. Es negro, y tú lo querías rojo, pues no es el mejor zapato. Y entonces, pues el zapatero se frustra horriblemente, porque dice, yo estuve dos años haciendo el mejor zapato, me consta que es el mejor zapato del mundo, y nadie me lo quiere comprar. Y a veces pasa, que esos dos años que se tardan en hacerlo, se tardan otros dos años en vender, el mejor zapato del mundo. Y vamos a pensar que después de dos años, encuentra la mejor persona, a la que le queda perfecto el zapato. Entonces le dice, oye, a ti te queda perfecto el zapato, eres la única persona en el mundo, a la que de verdad le queda mejor el zapato, cómprame mi zapato. Bueno, ¿cuánto cuesta el zapato? No, pues cinco mil pesos. No, no te va a pagar cinco mil pesos. Si quieres te pago quinientos. Oye, pero es el mejor zapato. Pues sí, pero ya me dijiste que solo a mí me funciona, entonces no tengo ninguna necesidad de pagártelo. Entonces, esa es la historia, y si bien tiene que ver con zapatos, es la historia de la gran mayoría de emprendimientos que hacemos en México. Nos dedicamos, no necesariamente son zapatos, a lo mejor son mermeladas, a lo mejor es un laboratorio de pruebas, a lo mejor es un servicio de transporte, a lo mejor es lo que sea. Nos dedicamos años y años y años y años a perfeccionar nuestro producto, al final queremos salir a venderlo y la gente no lo compra. ¿Qué diferente sería si el señor en vez de agarrar y cerrarse en su taller, si yo voy a hacer el mejor zapato del mundo, lo que yo entiendo por eso, agarra a la persona que va pasando por la calle y le dice, oye, te quiero hacer a ti el mejor zapato del mundo. Y entonces en vez de hacerlo como se le ocurrió, se lo hace a la medida. ¿Qué ventajas va a tener eso? Para empezar va a tener quien se lo compre, y solo va a trabajar cuando encuentra el cliente. Así es como deben de ser los emprendimientos. Se dice que la perfección es el enemigo del emprendimiento. Esta idea de, es que yo voy a hacer el mejor proyecto, y ya cuando esté bien voy a salir a venderlo. No, les va a pasar lo del zapatero, no van a vender nada. O si encuentran quien se los compre, no les va a querer pagar, que van a ser los únicos a los que les sirven. Entonces primero búsquense un cliente, busquen resolver una necesidad, y ya después pues trabajen para ser el mejor zapato del mundo, o lo que sea que sea su misión. Entonces esa sería mi reflexión, y los mejores proyectos, los que acaban funcionando, son los que primero identifican una necesidad, identifican un cliente, y en base a eso trabajan. Otra de las cosas que más me dicen cuando les pregunto, y tú tienes interés en hacer una empresa, poner un proyecto, lo que más me dicen es, es que no tengo dinero. Es la frase que más me dicen en la vida. Y entonces pues sí, o sea la verdad es que el dinero escasea, nadie regala dinero, o sea muy poca gente regala dinero. Pero vamos a ver qué tanto me regalan de dinero. Entonces si yo les preguntara ahorita, porque les voy a preguntar de verdad, o sea ya llevamos como una hora conociéndonos, a lo mejor les cae mal, a lo mejor les cae bien, no sé, pero les pregunto, ¿quién de ustedes me regala cinco pesos? O sea cinco pesos de verdad. Levante la mano, ¿quién me regala? ¿Quién me regalaría ahorita cinco pesos? ¿Nadie? A ver, uno, dos, tres, que los demás vayan, se me cayeron mal. No, no es cierto. Entonces, no muchos, y está bien, y podemos tener mil razones para que no me den cinco pesos, puede ser, pues me caíste mal, no traigo, no necesitas, no me interesa. Pueden ser muchísimas cosas. Ahora vamos a cambiar la pregunta. En vez de, ¿quién me regala cinco pesos? ¿Quién me da cinco pesos? Pero, yo les garantizo que para mañana, si ustedes me dan cinco pesos, yo les regreso sus cinco pesos, pero aparte les doy cinco pesos más. Y para garantizarles que eso pasa, les pongo la factura de mi coche, mi título de doctorado, y el acta de nacimiento de mi hija, ¿no? O sea, de garantía. ¿Quién de ustedes me daría cinco pesos? Y yo les garantizo que mañana les regreso sus cinco pesos, más otros cinco pesos. ¿Quién de ustedes me daría de no? Pueden levantar la mano. Pues más, ¿no? Y entonces, ¿y qué va a pasar si mañana, yo, ok, me dan sus cinco, yo les regreso sus cinco, más otros cinco, les digo, ok, vamos a volverlo a hacer. Y es más, si me quieres dar diez, si me quieres dar cien, está bien, yo mañana te doy tu cien, y te regreso otro cien. Y lo hacemos un día, y lo hacemos dos días, y tres días. ¿Qué va a pasar al cabo de cinco días que a ustedes no les quede ninguna duda de que el dinero que me den, yo al otro día se los duplico? Ustedes, yo no voy a andar batallando para que me den dinero, ustedes son los que van a quererme dar dinero a mí. O sea, y esta idea, híjole, ¿es que no traigo dinero? Hombre, van a ir hasta con la abuelita y le van a decir, oye abuelita, préstame, porque hay un menso ahí que no sé, yo le doy dinero y al otro día me lo duplica. Y ustedes son los que se van a pelear por darme dinero a mí, en vez de que yo me ande peleando porque ustedes me den dinero. ¿Por qué? Así es como funciona la inversión. ¿Por qué luego decimos en México, es que no hay dinero, nadie invierte en mi proyecto? Pues a lo mejor lo que estás pidiendo es que te regalen. O sea, a lo mejor nadie invierte en tu proyecto porque lo estás pidiendo regalado, no estás explicando cómo vas a hacer para regresar el dinero y generar ganancia. Y la ventaja que tienen, si tienen algún proyecto de emprendimiento, es que ningún inversionista les va a pedir que le dupliquen el dinero en un día. Eso es un fraude. Normalmente un inversionista, si le pueden dar el 20% de interés, o sea, que gane el 20%, en un año, está rifadísimo. O sea, imagínense, el 20% en un año no es duplicarlo en un día, es darle el 20% más en un año. Y si ustedes hacen eso, los empresarios, los inversionistas, se van a pelear por darles dinero a ustedes. Entonces, más bien, en vez de estar pensando, es que no hay porque nadie me quiere regalar dinero, no. ¿Cómo vamos a demostrar que puedo generar ganancia? Consejos finales, si tienen alguna vez un proyecto de emprendimiento, vendan rápido. Tengan mucho cuidado con los socios o los empleados que vayan a juntar a su proyecto. Todo se perdona. Si alguien no sabe, lo entrenas. Si alguien, lo que sea, todo es perdonable menos que no tengan compromiso o no sean honestos. Todo vale la pena si vas con buena actitud. Normalmente al inicio, pues no sé, ir a un congreso, ir a una plática, platicar con un cliente, ir a darle charlas a estudiantes, lo que sea. Luego puede llegar a dar flojera, pero de verdad, sobre todo cuando inicias, si vas con buena actitud, todo vale la pena. Va a salir algún cliente o algo. Estudien, o sea, no nada más formalmente, sino prepárense en las áreas de lo que quieran. Sean honestos y sean agradecidos. Mucha gente, o sea, sea el camino que escojan, ser investigadores, trabajar en una empresa, poner su empresa, lo que sea, o no, de repente volverse futbolistas, lo que sea. Va a haber gente que les va a ayudar en el camino, a fuerza. O sea, así funciona. Alguien les va a ayudar en el camino. Siempre sean agradecidos con esas personas que les ayudan. Y siempre recuerden cuál es el propósito, por qué están haciendo lo que están haciendo. Y pidan ayuda, hay muchísimas opciones para pedir ayuda, porque pues nadie lo sabe todo. Entonces existen muchas cosas. Si quieren lo que sea que vayan a hacer, pues hay mentores, hay cursos. Si quieren empezar un proyecto de emprendimiento, pues hay incubadoras. Y pues nada más les voy a presentar dos alternativas rapidísimas con las que trabajo. El Kitchener Food Fellowship es una fundación que lo que hace es entrenar a estudiantes para que inviertan en proyectos. Este año ya se escogieron a los estudiantes para este año y van a buscar invertir en proyectos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos empresas, esta es una empresa de México para invertir en ellos. También hicimos una acta de competition donde se dio un premio a unos proyectos también de seguridad alimentaria y pues se invierte en proyectos. Este es, si apenas van a empezar un proyecto que tenga que ver con seguridad alimentaria y qué seguridad alimentaria, cómo nos vamos a asegurar de que para el 2050 todos, toda la población, todo el mundo tengamos alimentos suficientes, saludables y sustentables. ¿Cómo le vamos a hacer para completar eso? Touch for Food a eso se dedica. Entonces tiene diferentes cosas, tiene una incubadora de negocios digital en línea, está muy padre. Hacen el Touch for Food Challenge que es un concurso a nivel mundial de proyectos de emprendimiento. Más de 500 proyectos participan cada año y el Touch for Food Summit que es un evento donde es la final de este concurso, este año va a ser en Asia y si son seleccionados finalistas con su proyecto de emprendimiento, les pagan todo para que vayan a presentar su proyecto al final y pues pueden conseguir inversión, premios y cosas. Entonces, pues bueno, ya se está mi plática. Yo soy Adrián.